Lo que yo iba a decir ayer era que a mí me da rabia porque yo siento que Wanda es una buena persona pero los actos como decís son bastante borrosos el azón de que espera eso, espera el día de la iluminación para hablar con ella el azón de que o sea, a mí me da yo ahorita, yo lo quedo mirando porque yo digo yo todo el tiempo lo veo con con full acciones de rechazo hacia ella pero rechazo feo y ella muy regalada también o sea, ella provoca porque si ella no se quiere dar cuenta que de verdad a Wanda no le gusta ese cuento de que sí me gusta y ahora otra cosa que venga un familiar de Wanda le dé consejo porque ya vino el familiar de Sandra, le dio consejo y ella, vea ojo y ciego se hizo así yo sé papito el hijo de Sandra debe estar así ay pero mamá yo la próxima vez que venga un familiar de Sandra yo el familiar de Sandra que venga para que aprenda a ser entendida me pongo en el lugar vea, ella se le mete a la cama y a mí me incomoda el solo hecho de ver como Wanda la rechaza y es como eso de que no le doy la rechaza no te gusta lo suficiente y no te gusta porque es que a él no se le ven cinco de gusto por ella como Wanda la rechaza o sea su cara se ve yo te di ayer ella ayer por ejemplo y ella muy regalada porque ya no darse cuenta ni besos se dan vea a ese tipo como dijo mi querido Melfi una miseria de amor una miseria de cariño porque es una miseria eso es una miseria porque a él no le gusta ella lo suficiente lo suficiente y si él sabe que no le gusta lo suficiente porque no es honesto respondas de luz también una estrategia no sé a eso me parece muy una bajeza a mí eso me parece una bajeza y eso a mí me hace dudarte Juan David a mí también empezaste a querer para que te otra quiera el momento automático en el que ella se empiece a amar dice esto es una y una migaja de amor o de cariño o lo que sea porque a él no le gusta a ella ese cuento de ayer es que no pero es que a mí sí me gusta como me hace mi abuela esta ¿y si hablamos con ella? no Karen mírame sí ya vino el hijo Karen vino el hijo en carne viva y propia no le podía hacer más y Julián usted perdió su gran tiempo papi aquí su mamá pasando pena porque ella quiere con todo el respeto se lo digo pasando pena hasta aquí porque ella quiere te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos ponte al día de una con la app de VIX encontrarás todas las galas anteriores repeticiones de la previa y el after show no te pierdas nada la casa la casa la casa la casa de los famosos colombianos descarga la app de VIX ya ya ya